saludos aquí un hueco un aroma no se olviden suscribirse y compartir el vídeo vamos a empezar el vídeo ahora bueno hoy traigo un perfume bien exquisito y es de la casa de girl line y es lo my dear concentración o de barfu o en otras palabras el hombre ideal concentración agua de perfume ay qué rico puñeta este perfume tiene el mismo adn de la fórmula original y aquí hay dos estrellas son el cherry y la almendra que lo hace único y repito con estos dos ingredientes la hacen única en el mercado ojo el olor a cherry en estas fragancias bien fuerte en la salida bien fuerte ojo con eso o sea que lo más probable que te pase a ti y ese cuando lo vuelas por primera vez lo dejes va a ser demasiado fuerte un aroma que no es un que es único pero que es que para ti va a ser bien diferente y no te va a gustar para nada pero espera wow aguántate aguántate tranquilo deja que el aroma evolucione que seque que el aroma vaya a distinguirse entre los demás tranquilo vamos con calma con calma que te prometo que este aroma cuando evolucione va a ser un aroma rico bien rico va a ser un baja panties natural aguántate me lo vas a agradecer tú verás después de los 30 minutos cuando ya te aguantaste de no irte y dejarlo en la tienda va a evolucionar y va a oler bien rico almendras a cherry a vainilla un poco a cuero y acítrico pero intenso créeme perfecto o sea esos aromas le hacen fresca intensa y dulzona como puedo describir estas fragancias para que tengan una idea a qué huele la pro describir como encuentran a una heladería que tiene sobre 70 sabores que tú entras a la tienda y el olor el aroma guau y huele a helado de cherry huele helado de vainilla de almendra huele a frutas ya lo pero básicamente más intenso y mucho mejor por mucho imagínate lo así de rico huele pero mucho mejor y lo mejor de todo es que yo la catalogo como baja panty natural proyección en mi piel proyecta unas tres horas es una bestia proyectando por tres fucking horas tres horas proyectando a todos lados a todos lados cuánto dura esta fragancia bueno en mi piel está durando unas ocho a diez horas y cuidado que puede durar dos o tres días en la ropa así que cuidado con los sprays de esta fragancia lo que dura mucho yo recomiendo esta fragancia para cualquier época del año ahora en verano mucho cuidado con usarla porque al ser muy intensa y a tener a tener este olores dulzones e intenso puede ahogar a las personas que están al lado a tuyo y más precisamente te preahogar a ti así que cuidado en el verano con esta fragancia aunque a los latinos por una razón cósmica nos gusta ponernos fragancia dulce y fuertes para la época de calor es algo bien raro somos los únicos en el mundo que hacemos esa pendejada bueno también los árabes lo hacen yo la recomiendo mucho para las salidas nocturnas no la veo para el día en mi caso es para la noche y para encuentros íntimos y este perfume te va a ayudar mucho en esa conquista a esta chica que tú quieres conquistar en la noche bella aquí y otra cosa esta fragancia yo le llamo un gusto adquirido que quiero decir con gusto adquirido es que tan pronto la abuela por primera vez la vas a rechazar porque su olor fuerte al sherry no lo vas a soportar pero mientras tú vayas usando esta fragancia usándola vas a ganar vas a ganar un gusto que la va a ser irresistible tanto para ti como para ellas comparte comenta suscríbete y eso es todo bye